El martillista cubano Yasmani Fernández aprovechó una escala en París y abandonó la delegación que se dirigía al Campeonato Mundial de Atletismo, que comenzará este fin de semana en Budapest. La fuga ya fue confirmada por las autoridades cubanas. Fernández, de 28 años, había obtenido su clasificación al Mundial al registrar su mejor marca personal de 75.74 metros el pasado 10 de junio en el Memorial Barrientos en el Estadio Panamericano de La Habana. El martillista cubano aparece ubicado actualmente en el lugar 42 del ranking mundial. Con su partida, la comitiva cubana quedó compuesta por solo 20 atletas, quienes tienen en el triple salto las mayores opciones de medallas en la cita de la capital húngara. Fernández es el más reciente atleta cubano en escapar de una competencia. Según cifras no oficiales, entre abandonos de delegaciones y salidas del país, son más de 40 los deportistas que han dejado la isla en lo que va de este año 2023.